Música Y si todo eso me puso a gritar y amar más teso Que me está quemando, que me está quemando Y se luce un incendio, que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando Que me puso a gritar y amar más teso Que me puso a gritar y amar más teso Que me puso a gritar y amar más teso Que me está quemando, que me está quemando Que ven con los bomberos Fuego, hay cuidado, fuego Fuego, hay cuidado, fuego Fuego, hay cuidado, fuego Fuego, hay cuidado, fuego Fuego, hay cuidado Fuego, hay cuidado, fuego Y miga las bomberos Y miga las bomberos Y miga las bomberos Y miga las bomberos Se me está quemando, se me está quemando Se me quema Se me quema